¿Cómo estás, Mixi? Un gusto conocerte y sobre todo que has... felicitarte por este corona. Señorita Vendimia 2024, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, me siento emocionada por haber ganado mi Vendimia 2024. ¿Qué tienes para ofrecer a todo el público de Lima que va a venir en estos cuatro días de fiesta? Bueno, ofrecerles mucha diversión con artistas y venir a desgustar platos típicos. Como los selváticos. Pero va a haber de todo, cajas chinas, ¿no? Hemos visto también hamburguesas. Hay también picarones, tenemos lo que es más amorra, la guatia perú, la guatia subcana. Tenemos y los desgustitos vinos. Pero sobre todo los ricos vinos y piscos. ¿Has probado hoy algún pisco? Sí, hemos pasado por los stands y nos han hecho desgustar ciertos vinos. Todos son de muy buena calidad, ¿no es cierto? Sí, todos son de esos. ¿Te invita a todo el público para que venga este fin de semana? Los invito a que vengan a disfrutar de la vendimia del 30 al 2 de junio. A pasar una noche con la familia. Muchas gracias.